¿Qué? ¿Viste para el casete? ¡Ve, cuajado! ¿Qué es maschazo? No solo hay maschazo ¡Cantarada guía, vamos a ver a ver! No hay problema No es nada que, ¿no? ¡y vas a probar, eh! ¡Vale! ¿Qué es? ¿Qué es maschazo? ¿Qué es maschazo? ¡Y vas a probar la quinta! ¡Cantarada! ¡Los gala! ¡No pasa con el avión! ¡No pasa con él! ¡No, pues! ¡Kitté más! ¡¿Cácasto que hay maschazo? ¡Lo que ya! Ese niño nunca llame el agua. No es que esta McDonald's. Estás la comida. No, no tienes nada de hacer que te llame el agua. No, no. No, no te llame el agua. No hay nada de hacer nada. No tengo nada de comer, voy a beber. No lo mas. ¿Eso? No? Es como eso, para los Estados Unidos. No es en los Estados Unidos. Righto. Estábamos. No estás en la web. Estábamos. Debería decir que está. , estábamos, en los Estados Unidos. en su vida es que no hay dinero no hay dinero si tú no viste no me viste no viste por qué no me viste 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 letra ya ah ya No, porque cuida me disiste en... No, se cuida me ena. No, se cuida me ena. No me ena. Oh! O ! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Ah!